hola bienvenidos a todos es un placer estar con usted sagitario para ver tu energía principal en el mes de enero 2020 sagitario es una lectura muy general así que yo los invito a ver el vídeo de su signo ascendente y también de su signo lunar vamos a estar yo también puedes visionar el vídeo especial 2020 y el colectivo de enero para tener las herramientas la más completa y poder entender con conciencia las energías que está alrededor de nosotros para fluir lo mejor durante el mes de enero sagitario signo de fuego en sol luna y ascendente para enero 2020 primero mes del año vemos con los arcanos mayores del tarot de marseille cuál es la energía principal el mensaje que necesitas saber gracias tengo 2 la primera que es el papa y la segunda atrás que es la torre que parece que algo terminó una la torre es una energía fuerte d de corte de algo obsoleto algo que vino de manera sorprendente repentina son situaciones también que nos trae emocionalmente de estabilidad inestabilidad inestabilidad perdón inestabilidad porque nos sorprende y es muy fuerte recibir esa esa energía de la torre pero es también un alivio porque es terminar algo que no nos convenía o algo sucedió que nos permite aprender y tener una tradición de la situación y poder comunicarnos en una manera más responsable y más tranquila entonces después de este de esta tormenta podemos decir que tal vez has vivido o que está a punto de vivir y llega a la paz y en la calma con el papa la sabiduría porque veo que tienes mucha sabiduría para sobrepasar este inconveniente y a saber que es el final de un ciclo de verdad estamos al final de empezamos un nuevo año así que se termina lo el ciclo de 2019 empezamos en un otro así que es importante que es importante de aceptar esa situación de responsabilizarse también en unos hechos actos que hemos provocado en este año para poder limpiar lo que no nos sirve y empezar con base más más sanas lo que tenemos tenemos con las zonas disfrutar cómo se completa esta energía de el papa y de la torre para ti sanitario gracias subilo guau genial el sol el sol entonces si pienso que esa torre esa energía de la torre es algo que ya te ha sucedido porque veo que ahora sale el sol o que sale el sol sale la victoria sale la luz y también es una ronda que podemos asociar si hablamos del nivel laboral a a todas las profesiones de dar y recibir conocimiento de interventual con personas entonces es lo que te va a iluminar en tu profesión vas a también ayudarte si necesitas hacer una formación estudiar te va a ayudar y darte esta sabiduría esta luz esta responsabilidad de avanzar en el conocimiento durante el mes de enero ok vemos cómo vibra esta energía justamente en el trabajo y en la economía para ti sanitario sol luna y ascendente para el mes de enero para el mes de enero aquí estamos en el trabajo tenemos que tener otra carta para interpretar esta vamos vemos ok 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 en el trabajo situación que estaba bastante con bueno te veo con el papa y aquí también tienes mucha responsabilidad sobre un trabajo un proyecto que hace empezado para mí y que ya tienes la claridad de la sabiduría de equilíbete de hacer algo justo para ti veo que es agitar yo ya empezó la como te dije la torre para mí es está terminado este este fin de ciclo un poco terremoto así y empieza algo más claro a un proyecto que se ve muy positivo porque es justo para ti y te da y entonces hay mucho que hacer pero hay mucho que hacer es como puede ser que es un y estás empezando algo entonces hay muchos trabajo que hacer para poder llevarlo a buen puerto lo que vemos ahora con el corte lo que vemos ahora con el corte como te dije tiene mucho que hacer muchas decisiones que tomar claridad mental en yo pienso que diciembre te ayudó a aclarar alguna situación que estaba oscura y que ahora puedes entonces tomar las buenas decisiones vemos sanitario 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 en el corte trabajo economía estabilidad economía estable también si realmente yo veo aquí sanitario que arrancó algo pero con fundación muy estable muy lo has pensado bien ya has cortado con lo que no necesitaba ya tuviste la el sufrimiento tal vez de la torre o las desbalance así pero ya tienes otra vez esa claridad para materializar el dinero aquí yo veo un dinero que llega a un buen dinero entonces no sé si es por tu trabajo por otro asunto pero veo la abundancia 456 7 8 11 sí ha visto claro sobre una situación oscura ok emocionalmente este emoción del pasado de ansiedad de decepción y de miedo o de estrés más que todo está desapareciendo para progresar poquito estás agarrando poco a poco tu confianza es lo que siento tu confianza a nivel económico hay una progresión en enero verdad si veo que es agitario ha terminado con la torre situación ella empezó ya una nueva vida una nueva de nuevas ideas proyectos ese si no lo has hecho es el momento de empezar lo que usted está en el movimiento porque yo veo que tus introspección y tu investigación lo tienes que también todavía investigar un poquito más pero este mes de enero te ayuda durante todo este mes a ir hacia hacia lo que lo que usted ya decidió o que vas a crear tu economía en entonces la expresión que tiene algunos problemas económico lo que te dice las cartas es de tratar de ahorrar lo poco que puedes tener para justamente hacer esa transformación ese cambio y progresar a abrir esa energía de dinero y progresar con tu economía a nivel laboral pero siento que sagitario está materializando su cambio tienes mucho más claridad ya entendiste lo que quieres hacer tus sueños tu intuición ya tienes más confianza para seguir lo que tu voz interna también entendiste que es el momento de lanzarte y has terminado y has terminado si entonces pues yo siento más que has terminado esa situación de la torre y de irte de un trabajo o y que has empezado algo y si no es el caso está por llegar ese cambio para las personas que tiene trabajo yo veo que están progresando en su trabajo hay una evolución y las personas que no tienen trabajo hay un cambio para eso estás protegido de los obstáculos ok entonces tienes si te estás curando este mes de enero te estás curando de mucho muchos conflictos pasados a ver si tengo un mensaje más para ti sagitario ok si tuviste la fuerza de tuviste la fuerza interna de hacer esa revolución interna ese trabajo interno para ahora yo te veo mucho más feliz en paz en armonía también yo veo una buena en tu casa dentro de tu casa se siente una energía muy fluida muy fluida la comunicación la comunicación la comunicación está entre tú y tu familia o tú con tus compañeros de trabajo también y lo que pones en marcha este mes yo lo veo algo muy estable y muy serio porque se cayó la torre la torre se cayó porque para mí ya esta energía de cambio fuerte emocional y de situación se terminó y tengo ya sembraste una otra semilla está creciendo el dinero está creciendo esta semilla muy linda lectura sagitario veo que vos vas por adelante veo que las cosas progresan que estás en el camino de tus sueños o de lo que quieren quieres realmente hacer para ti en tu vida el universo te apoya veo prosperidad económica así que no te preocupa en enero lo que te va a ayudar a arrancar si hay un dinero que te llega no sé de cuál manera pero te va a permitir tener una otra visión sobre tus posibilidades otra vez el papa el compromiso para comprometerte más en un proyecto un trabajo responsabilizar temas y eso es para ti ese es como un regalo es como un regalo de del universo para ti un trabajo con un saldo superior puede ser también sí el mundo te está estarían abriendo sus brazos para ti todavía es como un poquito como la emperatriz hay todo lo que es en en el crecimiento hay que aceptar el la noción del tiempo divino entonces no te apresura pero ya usted ya entendió eso está muy muy sabio este mes muy sabio y por eso que las cosas se abren las puertas se abren y y todos los campos de las posibilidades también pero lo más importante para mí es que yo veo que es algo estable todo lo que vas a hacer este mes es estabilidad de bases firmes en lo que te puede dar toda la prosperidad y la abundancia que merece es lo que vemos ahora en el sector sentimental y relacional hay un avance muy importante para ti sanitario en el mes de enero has hecho un buen trabajo vemos agitario sol luna y ascendente para enero enero 2020 sagitario signo de fuego enero 2020 inesperado si eso pasó también emocionalmente como te diré la torre real la energía de la torre vino de manera repentina y sacudente sacudente sacudó aunque en el sector emocional pero aquí lo que veo también es un relámpago de amor el amor a primera vista aunque por varios agitario eso puede pasar con la torre y el papá también compromiso el sol en todo el gol luminoso en el amor que te puede pasar un encuentro inesperado una más por favor tres más compromiso si la pasión amor a la que lindo que lindo que lindo que lindo sagitario me encanta tu lectura este mes bueno por mucho sagitario el universo como está totalmente capaz de recibir este mes en todas las bendiciones del cielo yo veo que el universo te manda esa persona y es un explosión ya una atracción una pasión de repente es como algo wow que te va a sorprender realmente y que te va a sentir súper bien justamente y pero además de esta linda noticia no es fulgurante como una pasión que que se hace es enciende y que se apaga poco tiempo después no yo veo un compromiso al final yo veo compromiso y con el papá y aquí también entonces puede ser el encuentro algo muy importante este mes con una persona wow lo que vemos con el corte para personas casas yo veo que la pasión vuelve aunque es algo que tal vez se había caído un poco en su relación pero este mes de enero es pura pasión pura atracción de nuevo como al principio entonces aquí yo veo conflicto conflicto o que qué pasa aquí noticia ahora tengo otro mensaje para las personas que tuvieron conflicto en unas relaciones entonces veo más matrimonial porque veo un juez aquí yo veo la ley entonces puede ser que están esperando una resolución a través de ese conflicto ese divorcio puede ser y veo que vas a poder tranquilizar tu mente y reposarte porque te llega en enero esa resolución lo que este fue otro mensaje vamos a ver más con el corte por favor sagitario enero 2020 si divorcio bueno separación o que muchos de ustedes tal puede ser que esta torre d es por una separación emocional lo que claro que te hizo por una decepción grande y ahora y ahora y ahora está tienes yo pienso que está en en evolución por todo este mes porque vas a sentir que esta separación estas emociones ya se está acabando está saliendo de este dolor de esta decepción y vas por una una estabilidad emocional porque la oscuridad va hasta la luz en con su huilo con el papa así que como te dije si está saliendo de de una separación dolorosa ok bueno si es el nivel familiar ese dolor que te dije pero como te lo ha dicho si está esperando una resolución una comunicación está por llegar el mes de enero y va a salir súper positivo para ti aquí tengo el 9 de copa entonces la felicidad la victoria el deseo realizado bueno esto es súper subida es súper luminoso para ti así que así que tus problemas familia se está acabando este mes y y siento también que te falta una emoción que siento que te gustaría comprometerte te gustaría vivir una pasión te gustaría tal vez empezar una situación porque te hace falta algo en tu vida tenga paciencia tenga paciencia porque con el tiempo como te diré no sé cuándo durante el mes de enero tal vez febrero no sé pero está llegando buena buenas cosas para ti está empezando un ciclo ahora en 2020 sagitario de mucho más fluidez armonía paz comunicación también y como te dije en el emocional te viene un encuentro te viene te viene una pasión de muy fuerte algo muy 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 fulgurante y fuerte y que vas a querer proteger que vas a querer guardar porque te va a sentir tan bien que que no vas a dejar pasar esa oportunidad no te veo dejar pasar esa oportunidad por las personas casas te dije que o se resuelve una situación de conflicto a través de una parte de a través de de un reencuentro pase apasional ok y para las personas solteras t aunque te viene una persona de que el universo te manda para para que tu corazón lata es muy lindo compromiso te vas a liberar esta pasión se va a a desarrollar en compromiso y algo saludable y sano si usted va a ser la persona que va a querer proteger esa relación y hacerla crecer otra vez el papá compromiso porque tú yo te siento que estás listo para para comprometerte otra vez sagitario aún te está separado aún fue doloroso ok porque dejaste fluir si deja fluir de la abundancia que te llega vas a poder terminar con estas situaciones emocionales del pasado usted ya entendió que ya está en el pasado ya se está terminando ya se está terminando ninguna situación entonces también te da la visión de detener esa noción de tiempo de aceptar el tiempo divino y usted ya lo ha hecho es la emperatriz otra vez el entonces tal vez tal vez algunos de sagitario estaban trabajando solo se sentía solo en su trabajo en su vida y ya las cosas cambian porque hay puertas que se abre al mundo yo veo yo te veo mucho más sociable creando creando tu vida creando tu ser tus sueños y entonces hay opciones que se está abriendo adelante de ti usted usted es capaz de hacer lo que necesitas hacer para ti yo te veo muy con muchas personas alrededor comunicación ideas oportunidades es energía muy alegre muy muy luminosa aquí si está total está listo está listo a recibir la suerte de tu vida a recibir todas las bendiciones ok en la economía en tu trabajo ok entonces en el trabajo ese es por el pasado había un trabajo que se repite de root de rutina que te cansaba mucho también puede ser eso y que te limitaba y yo veo que ahora esta emoción de hacer las cosas siempre la misma todos los días ya se está acabando porque usted recibió los mensajes abrí hasta el canal te limpia este y entendiste que tenía que empezar a acortar este estas cadenas de de rutina y de tomar algunos riesgos se valió la pena o vale la pena porque económicamente recibes la prosperidad y también el progreso y emocionalmente está el encuentro está esta persona está esta persona que te va a poder equilibrar este este hacer una transformación en tu sector emocional de altos y bajos que tuviste por mucho tiempo yo veo que esa persona que está por llegar el mes de enero estar en la misma el mismo nivel energético es súper bonito y una línea fue una una lectura maravillosa para ti sagitario y entonces vívelo a a lo máximo mi dale laxi te ha gustado comparte comenta suscríbete si no lo has hecho y si quieres una lectura personal me puedes contactar con una de las informaciones que están abajo del vídeo muchísimas gracias y nos vemos pronto chau chau